Muy buenos días, Carlos. Nosotros vamos a revisar información policial que ha ocurrido durante esta madrugada y principalmente un hecho bastante grave que ocurrió en la comuna de San Bernardo. Ustedes van a ver que todo esto terminó en un violento accidente de tránsito con personas que no tenían absolutamente nada que ver en este hecho. Toda esta situación comienza durante las 11 de la noche, específicamente el día de ayer, cuando cuatro delincuentes interceptan, le hacen una encerrona a un conductor, el cual estaba esperando la luz verde del semáforo, la avenida Padre, hurtado con calle Santa Marta. Ahí fue intimidado por cuatro delincuentes con armas de fuego, los cuales inmediatamente subieron al interior del automóvil y obligaron al conductor a conducir por diferentes calles del sector hasta observatorio con San Francisco. Estos son límites llegando ahí a la comuna de La Pintana, es en ese lugar, el bosque con La Pintana, es en ese lugar donde estos delincuentes inmediatamente lo abandonan, lo obligan a que se baje el vehículo y comienzan a arrancar. La policía uniformada recibe esta denuncia al respecto, se percatan de que este vehículo estaba deambulando por calle Padre, hurtado con El Mariscal, en la comuna de San Bernardo nuevamente. Se inicia una intensa persecución policial, la cual incluye tanto San Bernardo, también sectores de la comuna de El Bosque, de la comuna de La Pintana y, por último, la granja en la avenida Santa Rosa con calle Canto General. Es debido al exceso de velocidad, estos delincuentes iban por la vía exclusiva del Transantiago y terminaron chocando con un automóvil que no tenía absolutamente nada que ver y lo dejaron volcado, como ustedes están viendo en pantalla. A raíz de estas situaciones que Bomberos hoy tuvo que llegar al lugar principalmente para poder rescatar a las personas heridas, estamos hablando de dos adultos y también un niño de tan solo un año de edad, los cuales fueron estabilizados y posteriormente derivados hasta el hospital Padre Hurtado que queda en la comuna de San Ramón. Afortunadamente son solo heridas de carácter leve. Carabineros se enfocó netamente en lo más importante que estaba en ese momento y que era la salud de estas personas que no tenían absolutamente nada que ver. Momento, obviamente, que aprovecharon los delincuentes para poder arrancar y darse a la fuga dejando estos serios daños. Carabineros de laboratorio de criminalística, servicio en cargo de búsqueda de vehículos, se estuvo realizando algunos peritajes en el lugar con el fin de poder esclarecer estos hechos. Según el relato principalmente de la víctima, al parecer todos los asaltantes serían menores de edad, situación que está siendo analizada por la policía uniformada. Nosotros vamos a revisar más informaciones, nos trasladamos a la comuna.